Este folleto, que sintetiza todo lo que mi persona les quiere transmitir hoy. No voy a venir desde tan lejos a perder el tiempo con ustedes diciendo tonterías, hablando paja, porque me parece que es una falta de respeto movilizarlo desde sus casas a que vengan a perder el tiempo aquí escuchando sandeces. Y tampoco me vengo a ganar un concurso de belleza. Yo me estaba vistiendo para la charla de hoy y hoy descubrí que yo era feo. Y entonces dije, ¿qué haces tú tratando de agradar a la gente? Nada, no soy ni Ricky Martin ni Luis Miguel. Dios no me hizo así. Pero sí me creo que me dio algo, Dios, que es poderle transmitir algo, algunas informaciones, que nos pueden ayudar a vivir mejor. Esto tiene mucha profundidad. No venir a perder el tiempo y no venir a ganarse un concurso de belleza. ¿Por qué lo digo? Porque por allí uno ve por el internet como hay tanta gente que lo que tratan es de ganarse un concurso de belleza, caer bien, ser bonitos, ser agradables. Y mi persona no lo es. No sé si entendieron. No, no dicen que sí todos. Sí, sí, sí. Porque con este auge que ha habido de la espiritualidad, pues muchas personas tratan de ser agradables, simpáticas, para ganarse adherentes. No tengo adherentes, no tengo seguidores, ni ando buscando seguidores. Búsquenlos para que vean quiénes son, que no los tengo. Entonces eso no me interesa. Y por eso no cobro. Porque si cobraran, pues habría un comercio allí. Ustedes han pagado y yo tengo que ser simpático. Como no he cobrado, no tengo por qué ser simpático con nadie. No, se ríen, pero esto es muy serio. No tengo que ganarme a ninguno de ustedes porque no estoy comerciando con esto. No me importa. Entonces, bueno, manos a la obra. ¿De qué va este asunto autoconciencia interna? De que cuando estés angustiado, desesperado, traumatizado, quieras luz, quieras espiritualidad, quieras sentirte bien. Puedes acudir a este folletito, el chiquitito. Esto son pocas palabras, pero lo importante no es que sea un tratado largo, sino que allí está sintetizado, reunido, todo lo que tú necesitas para sentirte bien y hacer contacto con tu ser interno. Hay algo que existe desde hace siglos que son los pasos de la meditación. Esos pasos son muy sencillos y los vamos a decir en castellano porque hay personas que los tienen por allí dicho en sánscrito. Pero eso no sirve para nada. Podemos hablar sánscrito, inglés, alemán, cualquier otro idioma para asociarlo a la espiritualidad. Y eso no sirve para nada. Lo importante es que la gente entienda. Estos pasos de la meditación los enseñó hace muchos siglos atrás un señor, un maestro llamado Patanjali. Ahí está retratado. Pero aún así, cuando él los escribió, ya eran más antiguos todavía y eran ocho pasos. Y se llaman los Yoga Sutras de Patanjali. No sé si en la mesa de libros hay Yoga Sutras de Patanjali. ¿Hay? Sí hay. Y ahora, si alguno de ustedes quiere profundizar un poco más en todo esto, léanselo. Está significado, está sin sánscrito para que todo el mundo lo entienda. ¿Qué es lo primero que vas a tener? Una postura. La postura ya la tienes. ¿Cómo están? Sentados. Están sentados. Puede ser acostados, puede ser meditando como un yogui. Eso tú lo escoges como tú quieras. Pero entonces, sentados, descrúcense, relájense, pongan su columna vertebral recta. Y el segundo paso es, tuve que inventar una palabra. Pues la palabra en sánscrito, no se la voy a decir, porque son palabras que no, no importan. Pero la tuve que inventar, desnegativización. ¿Qué querrá decir desnegativización? Dejar de estar negativo. ¿Dejar? Dejar de estar negativo. ¿Dejar de qué? Dejar de estar negativo. ¿No oigo? Dejar de estar negativo. Ay, contestaron por aquí, por aquí no. ¿Ustedes tienen boca? Sí. ¿Y la lengua se la comieron los ratones? No. Entonces, ¿qué es desnegativización? Dejar de estar negativo. Exactamente. Y después, positivación. ¿Qué será positivación? Ser positivo. Esa palabra las dos las inventé. No sé si la Real Academia de la Lengua un día me las aprueba. Después, la respiración. Tener control de la respiración. Después, concentrarse, meditarse y por último, entrar en contemplación. Entonces, ¿qué es lo que procura este ejercicio? Que usted haga contacto con su ser interno. Fíjense cómo va el asunto. Mucha gente anda por allí buscando gurús. Y hay quien los encuentra. No todos los gurús son malos. No todos los gurús son falsos. Pero los hay. De haberlos, los hay. Y eso hace mucho daño. Generalmente, cuando usted encuentra un gurú falso. Cuando usted encuentra un gurú chanta. Por decir, chantajista. Pero el objetivo, aunque usted encuentre un gurú, un maestro, un buen facilitador. Es que usted se encuentre a sí mismo. Aquí no se viene a leer cartas. Aquí no se viene a, no sé, a adivinar el futuro. No se viene a que alguien rece por ti. Todo lo vas a hacer tú. No vas a ir a que otro te lo haga. ¿Por qué? Porque dentro de ti está tu ser interno. Que es lo que se le ha llamado. El Cristo interno. El yo superior. La chispa divina. Pero esa información tampoco sirve para nada. Usted tiene que concienciar eso. Apropiarse de eso y volverse eso. El asunto es que no les puedo decir de que sea difícil. Porque lo voy a decretar y lo que tú piensas se manifiesta. Pero el asunto también es que veo a los propios metafísicos que hablan de esto. Y no tienen esa conciencia del Cristo, del ser interior. Siguen en las mismas estupideces. Siguen en las mismas obstrucciones mentales. Viven en la misma angustia, pobreza y negación de la inteligencia. Porque cuando se hace contacto con tu ser interno, una de las manifestaciones es inteligencia. Tener la mente despierta. Me causaba risa, le causaba risa a algunos que les hablaba. Porque aquí hay gente grabando y muchos de los que graban, la mayoría, son estudiantes de metafísica. Y cuando graban, pues por supuesto ellos no han tomado cursos de cómo hacer películas. Pero cuando veo las películas, se me ven muy bien los pies. Me toman los pies. Y uno habla por los pies. No. Hoy, pues quiero ir. No. No habla por los pies. No, no habla por los pies. Ahora, hay que tomar un curso de cómo hacer películas para decir que si una persona está hablando, le tienes que tomar en la cara, porque la boca, ¿dónde está? En la cara. ¿La tienen en el ombligo? No. No. Eso de saber dónde tienen que poner el enfoque de la cámara, ¿qué es? Conciencia. Conciencia. ¿Qué más? Inteligencia. Inteligencia. ¿Y eso hace falta decirlo? No. ¿Hace falta decirlo? No. No. Entonces, ¿qué te da esa inteligencia? ¿O qué te la puede dar? El Cristo. ¿Quién? El Cristo. Uno mismo. ¿Ah? Uno mismo. Están dormidos. Están dormidos. Digan algo. Digan algo. ¿Algo? Digan algo. Digan algo. ¿Ya? Les cuesta un poquito participar, no sé por qué. Yo ladro, pero no muerdo. Todavía no he mordido al primo. Bien. Bien. Entonces, seguimos. El ser interno es el que te dan la inteligencia para aquellas cosas que no es necesario que se te digan. Pero, y no voy a ser exagerado, ese ser interno incluso te puede dar la capacidad de manejar hasta un avión. El ser interno es inteligencia, te puede dar la voluntad y la fuerza para dirigir tu casa hasta un gobierno. Y eso no es una teoría. Lo que les quiero decir es que se lo tomen en serio. Y se hagan de la idea que eso lo pueden hacer para que lo hagan. Es dejar de ser mediocres. Es dejar de ser ignorantes. Es dejar de ser odiosos. Y pasarse al otro lado de la vida de la gente inteligente, capaz, con voluntad, con genialidad. Y todo eso depende, es de ti. La gente que no tiene inteligencia, no es capaz, generalmente culpa a los demás. Ay, es que en mi casa no me dieron la oportunidad. Es que el gobierno de mi país no me dio la oportunidad. Mentira. Todos los que han sido, o muchos de los que han sido, han nacido en condiciones no favorables, muchos de ellos. Y se han abierto caminos, ellos, ¿con la fuerza de qué? De su ser interno. De eso es que les estoy hablando. Si aplican lo que les estoy hablando a las necesidades que ustedes tienen en su trabajo, en el hogar, en la religión, en donde quiera que estén, en el arte, en la ciencia, cada uno donde trabaja y donde se mueve. Entonces, ustedes pueden salir transformados hoy, con nuevas ideas de cómo implementar y cómo salir de la mediocridad. De eso se trata. Muy bien. Entonces, la autoconcienciación es descubrir tu yo soy, tu ser interno, Dios dentro de ti, pero por ti mismo, sin que nadie te lo tenga que decir. La postura física, bien, estamos sentados, porque estamos en una charla, usted se va a mantener así, pero si quiere, se puede poner como la primera figura que usted ve allí, en posición hindú de meditación, o se puede relajar acostado en una cama. ¿Y qué vamos a hacer en este momento? Cierren sus ojos. Tranquilízate. Suéltate. Aflójate. Llegó la hora de hacer contacto con el lugar sagrado del Altísimo. ¿Cuál es el lugar sagrado del Altísimo, Dios, dentro de ti? Vamos ahora a negar todo lo negativo que nos ha estado perturbando. Pueden abrir los ojos y vamos a ver una serie de láminas de cosas negativas. Ahí vemos una cosa negativa que es la primera, que, ¿ustedes la están viendo? Sí, sí. ¿Quién es? ¿Qué es? Una pelea entre una pareja. ¿Entre la pareja? Sí, compañeros de trabajo, podrían ser. No, ¿quién está viendo allí? Un hombre, una mujer. Una mujer. ¿Usted sabe que es arte marciales? Sí, el karate, el jubo, ese... Tú también, pero tú te fuiste... ¿Qué estás viendo? Una mujer dándole una patada. Una mujer dándole una patada. ¡Hombre! ¿A ti nunca te ha dado la patada una mujer? Sí. ¡Ay, mamá! Es que ni responden. Ni se ríen. ¿A ustedes nunca le han dado una patada? Sí. Sí. Contétenme, yo necesito que ustedes me hablen. Si ustedes no me hablan, yo me voy. ¡No! ¡No! A ver, entonces, ¿qué pasa? Les pregunto otra vez, ¿a ustedes alguien les ha dado... ¿Ustedes han visto una viuda? Sí. ¿En este? ¿Ah? ¿Ustedes han visto una explosión? Sí. ¿Un terremoto? Sí. ¿Alguien desesperado? Sí. Bien, esas son cosas negativas. Pero nosotros no tenemos por qué aceptarlas. Si tú las aceptas, se te manifiestan en tu vida. Ahora, esto es a lo que me refiero cuando digo desnegativización. Entonces, ¿qué le vas a decir a todos esos negativos? ¡No lo acepto! ¡Cancelado! ¡Le quito poder! Otra vez. ¡No lo acepto! ¡Cancelado! ¡Le quito poder! Oye, se están animando por fin un poquito. A mí me habían dicho que aquí la gente en Santiago del Estero es mucho ánimo, mucho entusiasmo. Y todo eso, pero, ¿vieron dormido? Yo necesito que se animen un poco. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¡Alimar lo positivo! Porque tu vida va a ser, depende de lo que tú digas, de lo que tú hables, de lo que tú pienses. Entonces, ¿qué le vas a decir a lo positivo? Vamos a hacer esto. Yo soy aceptando con la buena voluntad, inteligencia, amor, armonía, belleza, pureza, salud, verdad, paz, opulencia, orden y perdón. Dios lo quiere para mí. ¡Ya lo tengo! ¡Muy bueno! Miren qué pasa. Estos son decretos que están aquí. Pero cuando tú estés haciendo esto, lo puedes ir leyendo, pero también se lo puedes decir a otro que te lo lea para tú poderlo meditar. O poner una grabación. En Buenos Aires, la capital de la Argentina, tenemos unas citas con un estudio de grabación y estoy grabándolos. Para que todo el mundo pueda tener esta grabación, la estoy pagando yo. Para que nadie venga a decir que él la pagó y que la está usando otro. La estoy pagando yo para podérsela regalar a quien pueda reproducirlo y ponerla en manos de todo el mundo. En el caso de Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, ¿a quién se la tendría que dar? A Mario. A Mario Aguilera. Muy bien. Pues Mario, es cuestión de que esta noche nos pongamos. Ya hice dos grabaciones. El martes hago dos más. Y no sé si esta va este martes a grabarse. Para que ustedes pongan su disquito o lo metan dentro de su equipito de sonido y se acuestan tranquilito, se relajan y van haciendo todas estas afirmaciones. Gracias, Rubén. Entonces, vamos a pasar ahora a la respiración. inspiración. Cierren sus ojos otra vez. No hay ningún problema de que pongan música cuando hacemos todo esto, pero saben que no podemos utilizar música que tenga derecho de autor. Pueden utilizar también la mía que no tiene que pagar derecho de autor. Ustedes dirán, y bueno, ¿y por qué todo es Rubén Cedeña? Por una sencilla razón, señores. Si usamos las fotos que no son nuestras, nos pueden demandar. Si usamos la música que no es nuestra, nos demandan. Si usamos los libros y los letreros que no son nuestros, nos demandan. Este es el mundo en el cual vivimos. Si cantamos canciones que le pertenecen a otro autor, si no se pagan los derechos, no se pueden cantar. Bueno, entonces, ¿qué he tenido que hacer? Manos a la obra. Compongo canciones que las pueda cantar todo el mundo y no se las cobramos. Hago libros que se puedan poner aquí, allá y más allá, y que no tengan que pagar derecho de autor. Compongo la música que vamos a poner de fondo para que no tengamos problemas, porque no sé si saben que si lo transmitimos con música, que no tengamos el derecho de autor, nos cortan la comunicación de inmediato de todas las redes informáticas. Y esa es la razón por la cual mi persona se ha dedicado a hacer todo esto. De todas maneras, si hay otro por allí que componga, pero tiene que ser académicamente, que escriba con un correcto castellano, que hable y tenga la dicción perfecta para grabar, pues también lo puede hacer, pero que no los perdone sin cobrar derechos de autor. Como esa persona no ha aparecido, pues por los momentos pues lo sigue haciendo mi persona. Bien, vamos entonces a poner música, mía. Vamos a cerrar los ojos y te vas a concentrar en tu respiración. Si tu respiración es fría, la vas a dejar fría. No vas a controlar tu respiración. Si es caliente, siente que es caliente. Si es lenta, siente que es lenta. Y si es rápida, hazla rápida. El asunto es que tomes conciencia de tu respiración. Porque miren qué interesante, cuando ustedes están meditando en su respiración, no están pensando en problemas. No están pensando en dificultades. Están dentro de ustedes. Porque la respiración, el aire, va para adentro. Bien, entonces ahora vamos a traernos de todos los sentidos. ¿Qué quiere decir eso? Cerrar los ojos. Que no vamos a mirar para afuera, no vamos a oír para afuera, no vamos a sentir nada para afuera, sino todo para adentro. Cierra tus ojos y vas a concienciar tu envoltura física. Vas a sentir la vida que hay en tu cuerpo. Vas a concienciar tus emociones, lo que tú estás sintiendo. Si te sientes bien, te sientes mal, no lo cambies. Sencillamente obsérvalo. Y ya eso hará que se produzca un cambio. Y vas a observar tus pensamientos. Si estás pensando en tu pareja, date cuenta que estás pensando en tu pareja. Si estás pensando en el choripano, sigue pensando en el choripano. Es darte cuenta en lo que estás pensando. La única realidad es la conciencia de ser. Y está dentro de ti. Todo lo demás es ilusión. La casa, la familia, la ropa, todo lo que tienes, eso va a pasar. Eso no es eterno. La gente se muere, la ropa se desgasta, las casas se deterioran. Pero tu ser interno va a quedar. Eso que eres tú, lo vas a tener para siempre. Bien, abramos los ojos y vamos a concentrarnos en esto. Fíjense. Tres pasos que vienen ahora, que se les llama Samyama. Es una parte de los Yoga Sutras de Patanjaya. Es unir la concentración, la meditación y la contemplación. Hay diferencias en esas tres cosas. Concentrarse es solamente pensar en lo que estás concentrado. Meditar es darte cuenta de qué es eso en lo que estás concentrado. Por ejemplo, si te concentras en Dios, meditar es en Dios, es cómo es Dios, qué hace Dios, quién es Dios. Eso es meditar. Darte cuenta. Reflexionar sobre lo que es Dios. Y contemplación, muy pocas personas lo hacen o pueden hacerlo. Es volverte aquello en lo que estás meditando. Si estás meditando en el amor, ser tú el amor. Si estás concentrado y meditando en el poder, es tener fuerza tú. No esperar que otro haga las cosas por ti. Ese es el último paso y es el más, no voy a decir difícil, pero es el que tenemos que poner un poco más de energía. Entonces, si vamos a hacer el Sanyama. Sanyama son tres pasos. Primero es concentración. Concentración. Después, meditación. Y de último, contemplación. Entonces, cuando se trata de tu ser interno, Sanyama en el ser interno viene a ser concentrarte en tu propio ser interno. Dios dentro de ti. Meditar es ver cómo es ese Dios dentro de ti. Que tiene, cómo lo hace. Y contemplar es convertirte en tu ser interno. Bien. Aquí, en el campo de fuerza que ustedes están viendo, está la lámina de la presencia de lo que tú eres, de tu ser interno. Esa es una fotografía de cómo eres tú por dentro. En la parte de arriba, aquí está tu yo superior. Gracias. Está tu yo superior. Aquí está tu cuerpo físico. Y aquí está tu Cristo. Es el intermediario entre tu yo superior y tu personalidad. Ese intermediario es la conciencia. Eso, velo, imagínalo dentro de ti. Y la contemplación es convertirte tú en eso. De eso se trata esto. Todo lo que le estoy leyendo allí, es lo que está aquí escrito. Pero convertido en forma de actividad para poderla dar a 500 personas que están aquí. Porque no hay otra manera de hacerlo. ¿Sí? Seguimos. Bien. Entonces, vamos a concentrarnos entonces en el ser interno. Vas a mantener tu mente en tu ser interno. Cierren sus ojos e imagínense su ser interno dentro de ustedes. La lámina de la presencia dentro de ustedes. Ya no vas a pensar más ni en la casa, ni en las cosas que tienes que hacer después de esta actividad. Solamente te vas a concentrar en tu ser interno. En eso que te concentras, en eso te conviertes. La voz del silencio dice una frase. Sigan con sus ojitos cerrados. Que dice, has de alcanzar una fijeza de mente tal. Que ninguna brisa, ni aun el viento impetuoso, puedan lanzar en ella un pensamiento de reno. O sea, te vas a concentrar de tal manera en tu ser interno. Que ni siquiera la brisa, ni el viento, te pueda sacar de allí. Te vas a concentrar en el centro de tu cabeza. Donde está tu glándula pineal. Esto es en el centro de tu cerebro. Allí reside tu ser interior. Y vas a concentrarte en esto que dice la voz del silencio. Aparta tu mente de todos los objetos. Aparta tu mente de todos los objetos externos. De toda visión exterior. Aparta las imágenes internas. No sea que proyecten una negra sombra en la luz de tu alma. No sea que proyecten una negra sombra en la luz de tu alma. No sea que proyecten una negra sombra en la luz de tu alma. Y vas a concentrar en tu glándula pineal. Mírala allí en el centro de tu cerebro. Allí es donde te vas a concentrar. Es exactamente esto que ustedes están viendo en la foto. Vas a poner la lámina de la presencia yo soy allí. Ahí en el entrecejo. Y vas a repetir dentro de ti mismo. Yo soy lo que yo soy. Pensándolo, meditándolo. Yo soy lo que yo soy. Vamos a entrar ahora en la meditación. Que es vislumbrar la naturaleza de aquello en lo que estás concentrado. Que es, en este momento, tu ser interno. Para poder descubrir en meditación lo que es tu ser interno. Planteate esto. ¿Dónde está dentro de mí eso que dice yo soy? ¿Dónde está dentro de ti eso que dice yo soy? ¿Quién es realmente tu yo soy? ¿Quién tú eres? Esto les puede a ustedes tardar toda una vida entender y comprender esto, pero estarán bien encaminados en este propósito. Y vas a hacer esta afirmación dentro de ti. Yo estoy en el lugar sagrado del Altísimo. Repítelo con una voz muy suavecita. Ahora. Yo estoy en el lugar sagrado del Altísimo. Y vas a meditar en esto. Tu ser interior es el más grande poder que existe. Vas a decirlo muy suave dentro de ti. Mi ser interior es el más grande poder que existe. Tú debienes, tú devengas, toda la energía para hacer todo lo que haces de tu ser interno. Lo vas a decir ahora en primera persona. Yo devengo toda mi energía para hacer todo lo que hago de mi ser interno. Y ahora vas a entrar en la contemplación. Es convertirte en tu ser interno. El maestro Kutjumi dice, Cada mañana, mientras meditas sobre la naturaleza, el poder y la maestría de tu presencia, Después de contemplarla por un momento, haz un pequeño esfuerzo adicional y trata de ser esa presencia. Ser tu yo soy. Y vas a pensar para ti mismo. Yo soy yo mismo, mi real ser. Yo soy ese yo soy. Yo soy lo que el creador es. Yo soy yo mismo, mi real ser. Yo soy ese yo soy. Yo soy lo que el creador es. Yo soy Dios en acción. Bien. De eso se trata esto, que es para toda la vida. Es sencillo. Son pocas palabras. Son pocas páginas. Pero es desarrollar ese contenido. Que te puede llevar toda la encarnación. Podemos ahora abrir la sesión de preguntas. Tuve una situación una vez, y la quiero aclarar. En un país, solamente en un país, personas que, no sé, no tenía muy bien desarrollada la inteligencia. Que me oyeron decir lo que yo acabo de decir. Que la música, la grabé para que todo el mundo la pueda tener. Que las canciones las grabé para que todo el mundo la pueda tener. Que el libro para que todo el mundo lo pueda tener. Y agarraron los textos y los libros y los empezaron a publicar. Entonces, como no eran editores, lo publicaron con errores. Lo publicaron mal. Esto todo, lo que hacemos, tiene una ética, una profesionalidad, algo perfecto. Y el hecho de que mi persona los tenga liberados, no quiere decir que cualquiera puede hacer un mamarracho con esto. Porque si bien está liberado, pero hay derechos intelectuales que protegen que esto no sea hecho mal. Y cuál es la manera para hacerlo bien, pedir los archivos, corregidos, hipercorregidos. Tener, el que lo quiera editar, una imprenta, no cualquier imprenta. Porque incluso hay imprentas buenas que cometen errores. Y no puede salir este material así como así. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no es que porque me oyeron decir por el internet que todo esto está liberado, se van a poner a publicarlo por allí porque lo van a hacer mal. Y si bien hacer uso de esto no cabe ninguna demanda, pero alterarlo y publicarlo con errores, sí. ¿Me entiende? Porque hay una protección para que las cosas salgan con excelencia y salgan bien. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, al menos aquí en Argentina, que está una de las mejores editoriales nuestras en México, en España. Son impecables las ediciones. Y esto no puede bajar de eso. Lo estoy aclarando por si acaso a alguien se le ocurre ponerse a sacar esto. No lo puede hacer de esa manera. Tiene que pedir los permisos para poderlo hacer y que se le den los archivos correctos. Y tener una garantía de que van a ser editados y publicados de la mejor manera, con la mejor tinta, la mejor diagramación, etc. Porque la humanidad no se merece mamarrachos. La humanidad se merece cosas bien hechas. Bien, ¿alguna pregunta si la tienen? Llegó el momento de las preguntas. ¿Vamos a tener micrófono para las preguntas? Perfecto. Tú tienes preguntas. Bien. Sí. El trabajo de esto está orientado a... Habla lento porque la reverberancia que hay se confunden las palabras unas con otras. Este trabajo está orientado a lo propio personal, es para trabajarlo grupalmente, así como lo hicimos hoy en los grupos también. Bien, ha sido obvio la manera en que lo tienen que hacer. Han visto las dos formas. Es individual, por supuesto. Lo pueden hacer con la grabación, cuando la grabación esté lista. Y también grupal, como lo has visto, de hecho, para poder instruir a personas sobre esto que deberían hacerlo todos. Y por eso es que dije al principio, y estoy aclarando ahora al final también, queda liberado el derecho de poderlo instruir. Porque esto lo tiene que saber todo el mundo. Es más, no dice metafísica. Porque realizar el ser no es propiedad de la metafísica. Aquí lo único que hay es una manera, una diagramación que se ha hecho muy profunda y con conocimiento muy profundo y con unos análisis que se ha hecho de todo este texto. No saben hasta qué punto, qué se cuida. Pero de resto, pues, es algo que puede hacer cada persona. ¿Alguna pregunta más? Si la hay. Dime, por favor. Gracias Rubén por la actividad. Tengo una duda. Cuando uno hace este tipo de... Habla lento porque la reverberancia no permite comprender si se habla un poco rápido. Bien. Gracias. Cuando uno medita y se concentra en eso que quiere trabajar. En mi caso, muchas veces me concentro e intento lograr el mejor aspecto para ser efectivo en mi trabajo, por ejemplo. Pero me cuesta a veces ser, digamos, verme desarrollado dentro de esa virtud. Bien. ¿Cómo uno podría facilitar ese proceso? Eso está explicado en una actividad, por no decir una clase, y en un libro que lo tengo escrito. Y lo personifica el maestro, el tibetano, cuando fue a Aryasanga y fue a meditar al Kukutapada. Y después de tres años, no encontró resultados en la meditación. En el Kukutapada está Mahakasyapa cuidando las vestiduras del señor Maitreya, que es el Buddha actual de la tierra. El otro día fuimos y subimos a lo más alto del Kukutapada, en India. Y allí se fue el maestro, el tibetano, cuando fue a Aryasanga a meditar. Y viendo que no tenía resultados, decidió irse. Y bajando el Kukutapada, Encontró A una persona Con un perno de hierro de este tamaño Con un algodoncito Pasándoselo Y le preguntó, ¿y qué haces? Y dice Rebajando este perno con este algodoncito Para convertirlo en una aguja Ahí se dio cuenta Que de eso se trataba Una gran paciencia Tan grande como Un perno de hierro de este tamaño Convertirlo en una aguja Y se empezó a meditar otra vez A los tres años, ya llevaba seis Tres años más, ya llevaba seis Que no tenía resultados Salió de la meditación En el Kukutapada En el Kukutapada Que la erosión de la montaña Que la erosión de la montaña De ese hueco que hay Inmenso Fue hecho Fue hecho Con la erosión De las alitas De los pajaritos Se volvió a meter En meditación Tres años más A los tres años más Ya llevaba nueve Salió No tenía resultados Y encontró una perra Con una llaga En una pierna Y le dio mucho dolor Y se lo fue a quitar Los gusanos Pero si le quitaba Los gusanos A la pierna De la perra Mataba Los gusanos Y la única manera Fue que se cortó Un pedazo De la pierna De él Y con la lengua Fue cogiendo Los gusanos Uno a uno Y pasarlos Lo fue pasando A el pedazo De pierna Que él se cortó Y se dio cuenta Que esa perra Era Maitreya Se convirtió En Maitreya Y Maitreya Le dijo Que él quería Que todo el pueblo Lo conociera Hay un pueblito Allí Está igualito Que hace Dos mil quinientos Años Y Que lo montara En hombro A caballito Y lo montó A caballito Y después Le preguntó Al pueblo Si habían visto A Maitreya Y el pueblo Lo que le contestó No, no vimos A Maitreya Lo que vimos Era una perra Con una llaga En la pierna Espero que Se acuerden De esta historia Para toda su vida Porque aquí Está Mucha Información Mucha sabiduría Y mucha profundidad Esto es para que Te animes A seguir meditando Bien ¿Alguna pregunta más? Sí, dígame usted El micrófono Buenas tardes Rubén Buenas tardes Esta meditación Que hacemos Concentración Meditación Y contemplación ¿Qué es lo que pasa Cuando la mujer Está embarazada? O sea, sería Para el niño Y para ella O cómo funciona En ese estado La mujer ¿Tú viste La palabra aquí ¿Qué dice? ¿Qué dice La primera palabra? Es lo que Es el título De la clase Pómelos Por favor A ¿Qué dice? Autoconciencia ¿Qué es autoconciencia? ¿Qué es autoconciencia? Darse cuenta uno Tú me estás preguntando Por un niño Que no ha nacido Él tiene autoconciencia Está respondida Es más Ustedes Que ya nacieron Y salieron Del vientre De su madre No tienen autoconciencia A veces Ni siquiera Conciencia Mucho menos Autoconciencia Que tener Conciencia De sí mismo Y por eso Están en esta actividad Para tomar Autoconciencia ¿Alguna pregunta Más? Si la hay Si Ya va No se va a oír Al final Decía Yo Soy Dios En acción Si Nosotros Tenemos a Dios Que es superior ¿Cómo soy yo? Dios En acción Bien Tú dijiste Dijiste Algo que yo no digo Dios Si está superior O es superior Eso no lo hemos dicho Nunca La Biblia Por decirte algo Está en otros libros Jesús dice Sois Dioses Cuando Dice Sois Dioses Hay que detenerse Un poco Y pensar Lo que eso Quiere decir Dios Todo lo puede Y si tú eres Dios También Todo lo puede Dios es salud Porque Dios No se enferma Entonces también Debería ser salud Dios es opulencia No deberías No deberías carecer De nada Esto es autoconciencia También Es convertirte En eso De eso Se trata La metafísica De más nada Que tú tomes Conciencia Y realices Dios dentro de ti Que se le puede Que se le puede llamar El Cristo Se le puede llamar El ser interno La chispa divina Por eso Esta actividad Bueno la grabación La tienen Automáticamente Al terminar La actividad Ya la van a tener En el internet Para que la repitan Muchas 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 Veces Gracias ¿Alguna pregunta más? Bien Si no hay más Preguntas Pues Gracias Aplausos Aplausos